Hola, les habla Claudia Tassara. Soy máster en psicología clínica, psicoterapeuta en terapia cognitiva y racional emotiva, neuroeducadora, especialista de aprendizaje y coach de TDAH. Hoy te daré algunas recomendaciones de cómo cuidar tu salud emocional al contagiarte con COVID-19. Bienvenidos a Espacio Público. Todos los días escuchamos noticias sobre cómo el COVID-19 afecta a muchas personas. Información sobre el aumento de personas fallecidas, sobre cómo este virus muta y puede hacerse más peligroso. Por ello que cuando una persona da positivo al COVID-19, no solo sufre síntomas físicos propios de la enfermedad, sino que también puede experimentar problemas emocionales o psicológicos. Como por ejemplo, estrés por estar alerta de cómo evolucionará la enfermedad en su cuerpo. Ansiedad por saber si podrá recuperarse o si esto que estás sintiendo será crónico. Puedes sentir miedo porque esta enfermedad puede agradarse y puede necesitar una hospitalización. También puedes sentir culpa por haberse contagiado y por contagiar a sus seres queridos. Asimismo, el sentirte aislado y con todos estos cambios emocionales hacen que puedas tener pensamientos de que no podrás reanudar tu vida como antes o que puedes volverte a contagiar. Esto puede causar en algunas personas depresión. Por otro lado, las personas que estuvieron varios días hospitalizadas en cuidados intensivos y que experimentaron ventilación mecánica, pueden presentar el síndrome post-cuidados intensivos. Las características de este síndrome incluyen debilidad neuromuscular por inmovilidad, deterioro cognitivo por la sedación, depresión, síndrome de estrés post-traumático y secuelas adicionales para los sobrevivientes de COVID-19. Estos síntomas pueden manifestarse o persistir semanas o meses después de la alta del paciente. A continuación, te daré algunas recomendaciones para que puedas manejar estas emociones. Lo primero es comprender que no hay emoción negativa, que experimentar miedo, dolor, tristeza, te pueden ayudar a que puedas tomar acción sobre el cuidado que necesitas. Es importante aprender a interpretar el mensaje que comunica cada emoción, ya que son una guía para saber que algo sucede y que esto debe de abordarse. Lo segundo es aceptar y comprender las emociones que sentimos. Para lograr esto, es indispensable que incrementemos la capacidad de observación sobre ellas. Daniel Goleman, el gran teórico de la inteligencia emocional, indica que la atención regula la emoción. Esto quiere decir que cuando enfocas tu atención en aquello que estás sintiendo, automáticamente se modula. Para lograrlo, puedes preguntarte ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Luego, intenta poner nombre exacto a esa emoción que experimentas. ¿Es ira? ¿Es frustración? ¿Es cólera? ¿Es culpa? Cuanto más precisa sea la identificación, más fácilmente llegaremos a comprender el porqué de estas emociones. Lo tercero es ser crítico con nuestros pensamientos. Muchos de nuestros pensamientos surgen de manera mecánica. Son interpretaciones de la realidad que a veces tienen fundamento y a veces no. El pensamiento puede decirnos que una dificultad es muy molesta, pero también podría decirnos que es un reto o una oportunidad. Por último, es comprender que no podemos saber cómo evolucionará la enfermedad en nuestro cuerpo. El tener pensamientos catastróficos o desesperanzadores solo alienta nuestra ansiedad y estrés. Solo está en nuestras manos seguir las indicaciones que nos da el doctor y tratar de buscar calma. Si estos síntomas emocionales persisten en un tiempo prolongado y te impiden retomar tu vida habitual, es importante que busques ayuda de un profesional. Soy Claudia Tazara, neuroeducadora y psicoterapeuta en terapia cognitiva y terapia racional emotiva. Nos vemos en un próximo programa para brindarte mayor información sobre el cuidado de tu salud emocional. No te olvides de seguirme en mis redes sociales como Claudia Tazara, psicoterapeuta. Nos vemos. No te olvides de seguirme en mis redes sociales.